Bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de la zona horaria y bienvenidos a esta charla de Miguel Egea y yo, tus aliados para monitorizar Power BI y Azure Analysis Services con Azure Log Analytics y con Data Factory. ¿Qué tal, Miguel, estas horas? Ah, pues estupendas. Ahora mismo estaremos con una cervecita recién tomada mirando en la televisión, en YouTube, cómo aparece nuestra charla. Así que genial, no se puede estar mejor. Nos ha tocado además cerrar el track, así que también es un honor y tenemos que darle las gracias a Alberto, a David y a todo el equipo de la Global Azure por invitarnos y compartir y dejarnos compartir un ratito de conocimiento. También tenemos que dar gracias a los sponsors, que siguen apoyando los eventos, aunque sean online, ahí están, y esperamos que muy prontito nos veamos todos en eventos presenciales. ¡Qué ganas, por Dios, qué ganas! ¡Qué ganas, por Dios! Y bueno, para los que no me conozcáis, soy Rubén Pertusa López, MVP de Microsoft y aparte Head de la parte de BI e Inteligencia Artificial en Doofri. Llevo junto con Miguel y el resto de compañeros la comunidad de SQL Paz España, que ya cambia el nombre, y eventos como SQL Saturday y además administramos el canal de Telegram de Power BI Español, que es un pelotazo y que nos está encantando a todos. Os dejo aquí el contacto, email, LinkedIn, el Rpertusa para Twitter y el blog, donde subiremos los materiales. Y a mi lado tengo a Miguel Egea, que este año estamos de gira con un montón de sesiones. El maestro Miguel Egea. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Technical Lead en SolidCube y Ernest Edge. También apoyo a Rubén en el equipo del SQL Saturday, como quiera que se llame, cuando esto vuelva a existir. Y ahí tenéis también mis datos de contacto, tanto en LinkedIn como en Twitter. Y también tengo un canal de YouTube que podéis mirar, se llama Miguel Egea, no es difícil de encontrar. Y voy publicando información sobre Power BI, pues, tres veces por semana, de momento. Espectacular. Recomendadísimo el vídeo. Bueno, ¿qué tenemos como objetivo en estos próximos 50 minutos? Pues, básicamente vamos a hablar de monitorización, ¿no? Pero dándole un toque menos técnico. Vamos a ver un poquito de cuál es el valor de integrar todos esos datos que tenemos en nuestras plataformas analíticas, plataformas de BI, pero con un valor de negocio, ¿no? Con un valor de empezar a dar las primeras pinceladas, porque al final vamos a hablar hoy de datos, pero las primeras pinceladas es lo que sería un cuadro de mandos, un dashboard, una solución de monitorización para ver el engagement de nuestros usuarios. Y qué importante es, ¿no? Porque al final nosotros estamos viviendo esta revolución, la revolución de los datos, que quizás sea la revolución más cercana que tenemos. Hablábamos de… Se habló del descubrimiento del petróleo y que los datos son el nuevo petróleo. Y, sin embargo, nosotros que nos encargamos de hacer aplicaciones del mundo de los datos, quizás pecamos un poco en que no monitorizamos a ver qué tanto se están utilizando nuestras aplicaciones. Y da igual el esfuerzo que hayas hecho, lo complicado que sea tu proyecto, lo chulo que sea, lo friki que sea, si luego los usuarios no lo usan, ha fracasado, ¿no? Entonces se trata de medir eso y de poder demostrarlo porque es la forma de tener presupuesto para seguir haciendo cosas, ¿verdad? Exacto. Y cuando acabemos esta sesión, al menos vamos a tener claro cómo leer los logs y toda la actividad, el uso de métricas y demás de Power BI y Analysis Services y poder sacar ese tipo de conclusiones que acaba de comentar Miguel. Y para ello, lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de por qué queremos monitorizar, no solo la parte técnica, pero también la parte de negocio, y dos plataformas que vamos a tener dentro de la parte de Azure, que para eso estamos en el global Azure Bootcamp, como es el Azure Log Analytics y otra herramienta que vamos a utilizar para automatizar la lectura de nuestro Power BI Activity Logcat, las llamadas a la API, que es nuestro Azure Data Factory, ¿vale? Entonces, empezando un poquito con este tema de monitorizar, por qué monitorizar, hemos hablado antes del engagement, ¿no? Y esto, cuando empezamos Miguel y yo a hablar sobre esta sesión, siempre me venía a la cabeza y siempre que hablamos de monitorización, me viene a la cabeza el capítulo, ¿no?, de esta serie Silicon Valley, recomendadísima también, pues eso, que empiezan unos amigos, crean una startup, montan ahí su algoritmo, y la única forma que tenían de ver si empezaba la gente a utilizarlo, era su cuadro de mandos, donde veían cuánta gente se descargaba la aplicación, y si la continuaban utilizando, ¿no? Y así es básicamente lo que pasa en el mundo de los datos. Si nos fijamos un poco, nosotros no desarrollamos en el mundo de los datos, no desarrollamos aplicaciones en el sentido de que no hay un .exe, ni una API, ni nada de todo eso, sino que el resultado muchas veces son reports, pero no dejan de ser aplicaciones. Son programas que responden a una parametrización, que tienen usuarios y que ofrecen información, y esa información tiene que cumplir con los mismos requisitos que cumple cualquier información. Tienen que ser veraz, tiene que ser rápida, tiene que entregarse en tiempo y forma, tiene que estar actualizada. Entonces, cuando tenemos una solución así de monitorización, pues está cambiar el chip a la hora de decir, ¿y si nuestra plataforma de BI la tratamos como una aplicación, como hacían aquí en la serie, como habla ahora Miguel, de tal forma que veamos si realmente la gente se la descarga, la aplicación, la usan, vienen, nosotros abrimos todos los días el WhatsApp, abre toda la gente por gusto nuestros informes, lo ven, les sirven para algo, pierden el tiempo, directamente lo ven una vez y ya no vuelven a entrar, y poder monitorizar y de ahí sacar valor de negocio de cara a decir, vamos a invertir en mejorar ciertos puntos que vemos que están cayendo, como decían aquí, o esto está muy bien, vamos a darle incluso más potencia, vamos a darle mayor visibilidad. ¿Veis aquí cuando hablamos? No, no, decía que incluso Rubén, ¿por qué no darle más prioridad a los usuarios que más usan la aplicación? Que de alguna manera es un hecho importante, puede ser que tú te centres en satisfacer al que más grita, pero el que más grita no se conecta nunca, ¿no? Solo es el enano gruñón que está todo el día dándote la turra con que el report no hace lo que él quiere o no sé qué cosa, y resulta que se conecta de uvas a brevas, y por lo tanto no es tu target, no es la persona que te va a hacer realmente funcionar el proyecto. Creo que eso exactamente es una de las estrategias, por ejemplo, que estamos utilizando en Dufri. Clasificamos nuestros usuarios, los que son clave, porque se meten mucho, como haría cuando tenemos Windows y podemos instalar la versión, la early preview, nos comunicamos con ellos para darle ciertas mejoras que todavía no van a salir al resto de usuarios, pero que nos pueden dar su vida, porque ellos son los que están controlando y viendo el valor mucho más que el resto, y es aquí donde, en el punto de monitorizar la experiencia de usuario, el ver quién se conecta más y le sacan más valor a la tecnología, ver si va rápido, va lento, en qué puntos, en qué informe se está yendo más lento, si acaban bajándose los datos en vez de estar en el informe, en lo que hablábamos Miguel antes de, me paso dos días haciendo un informe, el equipo lo despliega y de repente nos dicen, genial, pero yo me lo bajo en Excel. Y como, ¿qué me están contando? Y por otro lado, el retorno de la inversión, que a veces, y lo preguntan muchas veces en el canal, ¿cómo lo monitorizamos? Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo, pero una que al menos yo sí que estoy viendo que nos está funcionando, no solo ahora en Dufri, sino anteriormente, poder medir el tiempo que mi equipo tarda en desarrollar ciertos informes y tener un compromiso de esos usuarios de negocio que dicen que si hacemos ese informe lo van a ver X personas. Lo vamos a hacer, vamos a gastar dos semanas en hacerlo, pero vamos a medir que efectivamente esas X personas vienen a ver ese informe todos los meses. Y si no vienen, la próxima vez, con tu historia de que esto era prioridad de uno, ya no va a ser prioridad de uno porque no estamos sacando inversión aquí. Es una de las formas, ¿verdad Miguel?, que podríamos tener para medir el retorno. Totalmente. Y además que une muy bien con técnicas muy conocidas en el mundo de las aplicaciones y que podemos extrapolar al mundo de los datos, como es lo que llaman gamificación. El entregar estrellitas que se pueden canjear por te hago antes el informe a aquellos usuarios, premiar a los usuarios que realmente están apostando por la tecnología que están desarrollando. Y eso ayuda mucho. Informes que se consumen. Eso es. Y eso ayuda mucho a poder medir el retorno de la inversión y probablemente entras en el círculo virtuoso de hago mejores informes, mis usuarios lo usan más, por lo tanto la empresa va mejor y entro en esa rueda. Es un poco la idea de esta charla. Y ojo, que esto no es fácil. Monitorizar no es fácil. Cuando hablamos de arquitectura de Power BI, empezamos con nuestro Power BI Desktop, que se conecta a diferentes orígenes. Tenemos orígenes on-premise, orígenes en la nube, cubos, SQL. Los desplegamos en la nube con el servicio o embebido, en una capacidad embebida o premium, o on-premise, con nuestro report server. Pues puede fallar cualquier cosa de todo esto, ¿verdad Miguel? Sí, hablando de la primera de las partes, recordad que nos estamos centrando como en dos clases de monitorización, la monitorización técnica y la monitorización funcional o la monitorización de uso. En la parte de monitorización técnica, cualquier pieza es una fuente probable de errores o posible de errores y tenemos cientos de ellas, porque cada conector que tiene Power BI y que potencialmente podemos utilizar tiene puntos de fallo diferentes, tiene disponibilidades distintas, tiene mecanismos diferentes. Y eso ya si no entramos en medir la calidad de los datasets que estamos entregando, que es otra monitorización distinta, que es la orientada a la calidad del dato. Vamos, en resumen, que como bien dices, menudo lío de posibilidades diferentes de monitorización tenemos dentro del espectro del mundo de los datos. Exacto. Y al final, una de las cosas, por poner un ejemplo, y es una de las demos que vamos a hacer, poquito a poco llegar hasta aquí, además continuaremos en una segunda sesión con cómo hacer esas métricas, que ya os pondremos en los canales, en Telegram, en Twitter y demás. Hoy nos centramos, Miguel, en obtener esos datos. En la siguiente sesión ya asumiremos que eso ya está. Pero es llegar a un cuadro de mandos así, ¿no? Un cuadro de mandos en el que tenemos usuarios que nos dicen en la última semana cuántos clics han hecho comparado con la semana anterior, está creciendo o decreciendo. Y respecto al año, ¿cuál es el year to date? ¿Cuántos clics lleva esta persona? Es un meetup 10. Y si meetup 10 está decreciendo, ¿por qué está decreciendo? Y si le hacemos clic, vale, está decreciendo, pero ¿en qué informes está decreciendo? Puede ser porque el tiempo que tardan en resolverse las consultas de esos informes está creciendo y, por lo tanto, nota como peor experiencia a la parte analítica, ¿cómo evoluciona esto? Pues esto es un poco el objetivo de hacia dónde queremos llegar. Y para eso necesitamos datos de dónde. Pues vamos a poder tener datos de todos estos orígenes. Aquí está. Orígenes Power BI. ¿Dónde vamos a poder ver una de las, digamos, una de los entregables que tiene, una de las fichos que tiene Power BI, que es unos informes predefinidos de métricas de uso, que también lo tenemos para ver si la capacidad premium está sobresaturada y demás. Pero sí que es cierto que llegan a un nivel alto, no te dan mucho detalle. En este caso, cosa que están mejorando, pero bueno, por ahora el nivel en el que están es a alto nivel. Tenemos las APIs de administración para sacar metadatos, de cuántos workspace, cuántos informes han subido, quién está en cuántos datasets hay, hacia dónde apuntan y demás. Tenemos el Activity Log, que esto vamos a hacer una segunda demo muy chula en la sesión, donde ver exactamente qué está pasando, quién hace clic, dónde y qué está pasando en nuestro portal de Power BI. Y si estamos en el sabor on-premise, en la parte de report server, que al final no deja de ser reporting services por debajo, pues tenemos nuestro execution log que nos dice algo parecido al Activity Log que hay ahora, pero muchísimo más reducido. Podríamos decir, vale, y si quiero también mezclarlo con datos de otros productos, que estemos subiendo en la parte de Office 365 o en Azure, utilizar, por ejemplo, el Active Directory para leer el nombre de los usuarios, su departamento, a quién reportan y ver, por ejemplo, oye, que es que el CEO o el nivel 1 de administración están teniendo peores tiempos que otros, y un poco enfocar a ciertos grupos de usuarios, o leer, utilizar plataformas como Log Analytics para procesar todos esos datos, que en este caso solo funciona con análisis services, pero ahora vamos a decir cuándo va a estar para Power BI. O en on-premise, pues eso, leyendo contrabajo de rendimiento, trazas de análisis services y demás. Eso es una monitorización más tradicional, pero también tiene cabida en este mundo, es decir, que lo tradicional no está reñido con que sea operativo. Yo he visto a Miguel hacer Data Warehouse de monitorización desde que empecé a trabajar. Es que al final lo que no se mide no existe, y entonces creo que siempre es importante tener ese tipo de... Si no nos metemos en la vorágine de más red por más red por más información, más información, pero para que la use quién, ¿no? Sí que es cierto, y podemos decirlo, que de aquel mundo a lo que tenemos ahora, que podemos hacer este cuadro de mandos, la complejidad es muchísimo menor. Ya no nos encargamos de decir si se han sincronizado los datos, si se han guardado o no. Eso ya se da por hecho, ¿verdad? Lo tenemos en el Log Analytics y lo consumimos. Lo tenemos en la API y la consumimos. Punto. No hay que pensar un poco en cómo almacenarlos y cómo procesarlos y demás. Ni procesar esos logs enormes. Podemos sacar cosas de rendimiento, del uso, las consultas que se están lanzando. Podemos sacar cuáles son los contadores de rendimiento de estas capacidades premium. Podemos sacar si el data flow se ha refrescado correctamente o no, si está fallando. Lo mismo con el gateway, si está funcionando o no, si el cluster de gateways lo tenemos habilitado. O el dataset, si hay problemas a la hora de refrescar y demás. Sí que es cierto que para las demos de hoy nos vamos a centrar en dos tecnologías, que es Power BI y Analysis Services. Porque al final no importa, ¿no? De alguna manera es lo que nosotros estamos más centrados ahora mismo, lo que no quiere decir que no se puedan monitorizar todas las aplicaciones relacionadas con el mundo de los datos, claro. Claro, como que cuánto tarda el dato en llegar a Analysis Services o a Power BI, con todos los ETL que tenemos antes. Todo eso también se podría monitorizar, pero nos centramos en estas dos, que además es cómo podemos sacar ese cuadro de mandos que hemos visto al principio. ¿Pero por qué las separamos, Miguel? ¿Por qué separamos Analysis Services de Power BI? Bueno, porque además te iba a decir ahora mismo precisamente eso relacionado con el artículo que tiene Christian Bates sobre Power BI as a Superset of Analysis Services, que es un poco esta slide que tenemos aquí. Porque realmente cuando nosotros abrimos un Power BI, incluso un Power BI de esto, por debajo tenemos un Analysis Services tabular. Es un semi-Analysis Services tabular, no tiene toda la funcionalidad. Una de las funcionalidades que han añadido ya directamente en el servicio y que es toda una revolución es esta segunda parte que pone de XML Endpoints, que permite que utilicemos todas las herramientas disponibles y que funcionen, que es una auténtica maravilla. Pero aún quedaban como tres funcionalidades, que son exactamente las que tienes ahí en azulito, que se nos estaban resistiendo un poco y que van a venir en el corto plazo. La primera, la de Azure Log Analytics, Rubén, ¿viene? ¿Cuándo? Esta viene, está anunciado que la preview pública es en mayo. El Backup Restore creo que también está anunciado para este año y la red de API de procesamiento también. Es decir, este año cierran ya el ciclo de tener que Analysis Services va a ser un subconjunto de todo lo que ofrece Power BI Premium. Pero es cierto también que todo lo que sabemos durante todos los años de cómo monitorizar Analysis Services también es válido para Power BI, por lo que decía Miguel, de que Power BI tiene un motor por debajo de Analysis Services. Y aquí ya tenemos mucho ganado porque hemos monitorizado mucho estas soluciones durante muchos años. Pero todavía no está, en Log Analytics todavía no está, ya hemos dicho en mayo, para Power BI. Cuando esté, parte de lo que vais a ver ahora que va a enseñar Rubén, pues estará disponible de la misma forma. Ahora mismo lo tenemos disponible de otras formas diferentes, con otro nivel de detalle. A partir de que esté disponible en esta public preview de mayo, bueno, es mucho aventurarnos por nosotros, no sabemos exactamente qué eventos lograrán, pero lo que parece es que será algo parecido a lo que tenemos de Analysis Services. Es decir, que ya hay que ponerse las pilas, que ya podemos empezar a aprender a utilizar todo esto, porque cuando llegue, el primer día en que llegue, vamos a poder reflejarlo en Power BI. Y como vemos, el Log Analytics es una plataforma donde se centraliza dentro de Azure todo el procesamiento, ingesta y la exploración de información de logs. ¿Logs de dónde? Pues de todo lo que puedas. Logs de tu web, logs de tu aplicación, logs de Analysis Services. Logs contadores de rendimiento de tu máquina virtual, de SQL, de lo que quieras. ¿Vale? Tiene un lenguaje un poquito peculiar, que es justo QL, que lo vamos a ver ahora en un par de demos. Y dentro de lo que sería centrándonos en Analysis Services, vemos que vamos a tener todos los eventos que podemos ver en una traza de profiler. Vamos a ver todo el log en sí de cuando se cae el servicio, cuando se levanta, cuando se restaura el servicio. Incluso métricas, contadores de rendimiento, CPU, memoria y demás. ¿Vale? Y lo que hemos dicho, oficialmente, la preview para Power BI Premium estará en mayo. ¿Vale? Vamos a ver una demo sobre esto. Y para ello, lo que voy a hacer es directamente enseñaros, por ejemplo, cuando hablábamos de Profiler, ¿qué es Profiler? Profiler, una herramienta que tenemos dentro del Management Studio, nos conectamos a nuestro motor de Analysis Services o de Power BI y podemos ver todas las consultas que se van lanzando por debajo. Esto es lo que se guardaría en el Log Analytics. Por otro lado, todas esas métricas, esas métricas que decíamos de CPU y demás, esas métricas serían métricas, por ejemplo, de este estilo. Nos iríamos a nuestro Analysis Services, podríamos decirle aquí en métricas, le decimos añadir una métrica, UPU, y directamente aquí podríamos enseñar perfectamente cuánto ha sido el consumo de la CPU mezclado con la memoria y demás. ¿Vale? Esto, si nosotros lo queremos guardar y desatender esta parte para la hora de monitorizar, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro diagnóstico en la parte de monitorización y le vamos a decir que queremos añadir un nuevo diagnóstico. Y aquí le damos un nombre, ¿vale? En Log2 podemos añadir exactamente lo que hemos dicho, la traza de Profiler, el servicio y las métricas, tanto a Log Analytics como incluso a un Storage si no queremos mantener el Log Analytics porque se paga por la ingesta de gigas y se paga por los días de retención, ¿vale? Los 30 primeros días es gratis, después se paga, muy poquito, muy poquito, pero se paga. Y incluso lo podríamos hacer en tiempo real, mandar todas esas consultas en tiempo real para ver que si vemos una evolución de que hay muchas consultas que se están ejecutando con mucho tiempo, decir, oye, aquí pasa algo y escalar, por ejemplo, ¿no? Esto sería una de las arquitecturas de escalado que tenemos dentro de Azure Analysis Services. Una vez tenemos esto, lo que podemos hacer es directamente irnos a nuestro Log Analytics, que ya lo tengo por aquí, y al nuestro Log Analytics, le hacemos clic en Logs, nos van a aparecer una serie de consultas ya predefinidas un poco para ayudarnos, ¿no? En este lenguaje, el KS, el KQL, pero, pues justo para Analysis Services no hay ningún ejemplo, ¿vale? Entonces, como yo, Miguel y yo nos hemos peleado mucho, pues ya tenemos muchas, ¿no? Y las vamos a dejar como material, ¿vale? De todas esas consultas, sí que lo que podemos decir es que se guarda en esta tabla de Azure Diagnostics, ¿no? Entonces, nosotros directamente podríamos decirle, podríamos lanzar Azure Diagnostics. Las lanzamos, elegimos el tiempo que queremos analizar en este momento, que son las últimas 24 horas, y aquí nos van a aparecer todos los eventos, paginados, por supuesto, que han pasado durante, que están pasando durante nuestro Azure Analysis Services, ¿vale? Como veis, hay muchísima información y, por ejemplo, las consultas que están pasando, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de operaciones se van a guardar aquí? Podríamos decirle Operation Name, siempre concatenando cada una de las... Pipes, ¿no? Sí, con un pipe, concatenándolo para poner o una condición, o un filtro, o un agregado, siempre con pipes, ¿no? Le decimos Disting y aquí nos sale todas las operaciones que se están guardando ahora mismo. Como veis, son prácticamente, o sea, son todas las más importantes, ¿vale? Si nosotros quisiésemos, por ejemplo, ahora decir, y para ir un poquito más rápido, voy a ir pegándolo, vamos a traernos directamente... Estas son la parte de Profiler, pero vamos a ver, por ejemplo, ahora, dentro de la parte de Profiler, quiero traerme cuántas consultas han habido que se hayan, por ejemplo, y lo voy a poner por aquí, cuya operación sea un querient. Y cuando mi servidor sea este cubo, ¿no? Que también es otra de las cosas que pondremos en Power BI, es decir, a qué workspace o a qué cubo queremos lanzarlo, ¿vale? Y por último, ¿qué columnas me quiero traer? ¿Vale? Porque hay muchísimas columnas. Para ello tenemos una función que es Project, donde podemos sacarnos todas las columnas que queramos traernos. En este caso, lo voy a pegar ya por aquí y lo voy a ejecutar, ¿vale? Para las últimas 24 horas, todas las consultas que han terminado, o sea, que se han lanzado y que han terminado. Y aquí las tenemos todas, ¿vale? Incluso podéis ver efectivamente todo el DAX, cómo se han lanzado, cuánto tiempo han tardado, 39 segundos, cuánta CPU y demás, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, decir, vale, y ahora yo lo que quiero hacer es filtrar solamente las que han tardado menos de 10 segundos, en este caso. ¿Podemos hacerlo? Sí. Y además quiero quitar las DMVs, ¿vale? Porque son DMVs cuando uno inicializa la conexión o cuando hay otro tipo de herramienta que esté viendo la metadata por debajo. Esto no nos aporta ningún valor para ver qué está pasando en el servidor, ¿vale? En este caso, por ejemplo, le podríamos decir, lo voy a pegar por aquí, que quiero que me traiga solamente las querient, que además no tenga ninguna DMV, que suelen ser $System, ¿vale? En el text data, que veis aquí, por eso text data no contiene $System, que además la duración, el campo de duración, que por cierto no sabe el tipo, se lo convertimos a un entero, sea menor de 10 segundos y además lo voy a ordenar por ese campo, ¿vale? Pero lo voy a ordenar por CPU en vez de por duración. Y diréis, bueno, ¿y por qué por CPU? ¿Por complicar la consulta? No, porque, por ejemplo, sabemos que a partir de ahora la CPU va a ser la moneda de cambio en Power BI Premium. Está anunciado. Power BI Premium generación 2. Se va a basar en CPU exclusivamente. Es decir, si tú tienes una consulta que tarda 10 segundos de CPU y otra que tarda un segundo, vas a pagar más por la consulta que tarda 10 que la otra. Y el objetivo es optimizarlas, ¿vale? Aunque tarde más tiempo en el resto de cosas, la CPU va a ser lo importante. Entonces, podríamos, por ejemplo, ordenar y decir, oye, es que aquí tenemos una de 9 segundos. Y esta de 9 segundos es este DAX. Y yo aquí ya directamente podría coger, copiarme todo el DAX y llevármelo a DAX Studio, cualquier otra herramienta, lanzarlo y demás, ¿vale? Y empezar a investigar y a optimizarla, ¿verdad? A utilizar cualquiera de las técnicas que tenemos dentro de Power BI para mejorar el rendimiento de la consulta. Tablas de agregados, mejorar el DAX, mejorar las relaciones, cambiar tipos de datos, reducir el modelo, cualquier otra cosa que sea interesante para esta consulta en concreto. Y para la parte de contadores, pues la parte de contadores se guarda en Azure Metrix. En este caso, si yo me voy a Azure Metrix, perdón, Azure. Diagnost, metrics, sí, correcto. Si yo me voy a Azure Metrix y directamente aquí voy a pegarlo directamente. Es exactamente lo mismo, funciona 70 igual para cualquier log. Tenemos una columna que es metric name, la tenemos por aquí en Azure Metrix, donde podemos ver dónde queremos filtrar, le decimos que queremos QPU y nos traemos básicamente las columnas que queremos, ¿vale? Aquí tendríamos de nuevo lo mismo que hemos visto en esa gráfica donde veíamos la evolución de la memoria y de la CPU, ¿vale? Lo tendríamos tal cual aquí. Y si queremos ir un poquito más al detalle, y por ejemplo, ya nos vamos un poquito a lo freaky, que a Miguel y a mí nos gusta ya empezar, vale, esto está muy bien, muy bonito, pero queremos sacarle chicha y ver qué consulta nos está penalizando de verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos decir, en la parte de DAX, ¿vale? Ya aquí tenemos la CPU, tenemos el DAX, podemos empezar a correlacionar cuando hay un pico de CPU y decir, oye, ¿qué consultas estaban lanzando en ese momento? Y aquí sí podemos decir que, vale, ya he detectado la consulta y quiero, por ejemplo, ver qué se está lanzando por debajo. O sea, cuando llamamos a un, cuando nuestro cubo de análisis services empieza a leer todas las tablas que tiene en memoria para resolver la consulta, ¿no? Eso se llama, ese evento se llama VertiPack Storage Engine, ¿vale? Simplemente para que veáis la, el poder que tenemos con esta herramienta, vamos a ver que tenemos una traza del Storage Engine, que lo vais a ver enseguida por aquí, ¿vale? Esta traza suele terminar en este valor, ¿vale? Es un texto, en este valor. Y este valor para la parte de optimización es súper importante. Nos dice cuántas filas se han traído, se han llevado a memoria para poder solucionar la consulta. Y eso es algo que, cuantas menos se lleven a memoria, mejor, ¿vale? Y eso, vamos, estaríamos toda la tarde hablando de por qué. Pero el objetivo es que, oye, tengo aquí un texto semiestructurado y quiero sacar este dato. Podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque además de tener funciones de ML, de time series y demás, tiene también temas de expresiones regulares, ¿no? Podríamos coger y decirle, lánzame esta consulta, pero sácale, extraele el primer campo de esta expresión regular, ¿vale? Lo vamos a lanzar por aquí. Y efectivamente debería traernos en la primera columna el número de filas que está trayendo esa memoria para poder solucionar la consulta. Y lo tenemos. Y a partir de ahí, hacer un where, filtrar las que queremos, las que pasen de un millón, son ya las condiciones que nosotros geramos. Además, es un valor objetivo para medir el rendimiento de una consulta. Tú puedes decir que ha tardado tanto, que ha tardado cuánto, pero cuando algo tarda hay más motivos o hay más ruido, ¿no? Pues lo ocupado que esté el servidor, las cosas que hay en memoria, el problema del vecino ruidoso. Es decir, hay un montón de factores que se te pueden escapar. Pero si lees 50 millones de filas, lees 50 millones de filas. Y eso es totalmente objetivo. Y es exactamente igual que lo ejecute una vez que 50. Vas a tardar lo mismo. Entonces, siempre que nos ponemos a optimizar, tiene mucho más sentido ir a valores que van a ser siempre iguales, que van a ser siempre objetivos, que basarse en algo que puede cambiar simplemente por las circunstancias del ambiente en el que estás ejecutando la sentencia, ¿no? Exacto. Y ya un poco para terminar, muchas veces, cuando hay tanto dato, lo que nos gusta es agruparlo, ¿no? Agruparlo en plan, ¿cuál es la consulta media por hora o por día o por minuto, ¿no? O cuántas consultas se han lanzado. En este caso se puede hacer todo lo que hemos hecho antes, pero necesitamos utilizar un nuevo comando que es el comando de sumarizar y le podemos decir agrúvamelo por grupos de una hora de este campo. Y aquí en este caso puedo decir el tiempo medio, el tiempo máximo o podría decirle el count, ¿vale? ¿Cuántas consultas se han lanzado por hora? Si yo lo ejecuto para las últimas 24 horas, me daría para cada hora las consultas que se han ido lanzando, ¿vale? Esto, ¿qué hacemos con esto? Esto lo podemos exportar, esto lo podemos integrar en nuestro dashboard y para hacerlo podríamos decirle exportar a Power BI y nos da exactamente una consulta en M. Esa consulta en M es tan sencillo como copiar esta consulta en M e irnos a Power BI y aquí en obtener datos le decimos una consulta en blanco tan sencillo como esto. Advanced Editor. Advanced Editor. Pegamos. Se acabó. Nos va a pedir ahora que nos autentiquemos. Como es normal. Que como ya lo tenía autenticado, mejor, así perdemos menos tiempo y aquí tenemos el dato. Funciona tal cual. Lo subimos al servicio, nos va a pedir una cuenta que sí que tendremos que tener cuidado de que tenga acceso a Log Analytics, pero esto se puede procesar todos los días, no tenemos ningún tema de API ni historias, se puede utilizar el reflejo incremental de Power BI, lo que queramos. Funciona tal cual. Y bueno, ya estamos en el ecuador largo de la sesión. Hemos visto toda la parte de cómo utilizamos Log Analytics para extraer toda esa información y cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestras consultas, pero también llevarnos esa información a Power BI para poder integrarlo y ahora necesitaríamos de alguna manera saber cuál es el uso de nuestro Power BI y esa información dentro de las dos premisas que os decíamos al principio es monitorización técnica, la parte que acabáis de ver, rendimiento, 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 monitorización funcional, quién lo usa, cuántas veces lo usa, etcétera, etcétera, que esto lo vamos a obtener del Power BI Activity Log API. ¿Verdad, Rubén? Correcto. Y ese Power BI Activity Log ahora mismo sí que va a guardar solamente 30 días. De la misma forma que Log Analytics pagaremos por los días que queramos, llega creo que hasta dos años, ¿vale? Pero podemos tener todos los datos que queramos, aquí es cada 30 días. Entonces, una de las limitaciones que vamos a ver va a ser que tenemos que de alguna forma y no vamos a hacer spoiler, guardar eso, ¿vale? Pero antes de nada tenemos que aprender qué podemos sacar, cuál es la chicha, qué podemos sacar de ahí, ¿no? De la Activity Log. Total, total. Entonces, si quieres Rubén pasamos directamente a la demo, ¿vale? Y comparto pantalla yo y os enseñamos exactamente lo que vamos a ver. Primero os voy a enseñar PowerShell. No sé Rubén si se ve bien compartido porque en lugar de compartir la pantalla he compartido la pantalla. se ve perfectamente. Espero que lo único que va a pasar ahora es que cuando haga Login Power BI que me sale la ventana de, digamos, de validarme contra Azure pues vosotros no vais a ver nada. Va a parecer que está trucado. Que está trucado. Que está trucado. Que realmente esto está... Pero bueno, al final lo único que hacemos es he hecho Login en Power BI. Como sabéis, en todas las empresas hay que tener permisos para hacer todo esto. Yo estoy en la empresa Rubén Pertusalope o Microsoft.com y ahí tengo soy el de Fockin' Owner que se llama, ¿no? y entonces vamos a poder hacer obtención del log, ¿vale? Así también evitamos dar información privilegiada. Entonces, digamos que no tenemos información sensible que mostrar. Y entonces, esto es PowerShell y en PowerShell pues sabéis variable, pues dólar actividades, igual y ahora hay una función que se llama Get Power BI Activity Event, ¿vale? Y a esta función le pasamos menos StartDate un valor menos EndDate yo lo voy a quitar, lo voy a copiar que lo tengo, no, esto no es lo que tengo, perdonad. Voy a copiármelo de la chuleta, lo voy a pegar para evitar equivocarme, pero al final es lo que hemos estado viendo. Se le pone el formato del día que te vas a traer y esto rellena la variable de los Actilities con esa información. Está genial hacerlo en PowerShell porque lo podemos integrar dentro de un montón de herramientas, es un lenguaje de scripting genial y luego podemos hacer Dollar Activities y me mostraría lo que hay, sabéis que en PowerShell se pueden hacer bucles, podemos utilizar librerías para decodificar Json, podríamos hacer un montón de cosas, creo que no es el sitio donde hacer transformación de datos, pero poderse poderse se puede hacer. Podríamos hacer la solución de guardar todos esos datos y guardarlos a una base de datos directamente desde ahí, ¿no? Desde aquí efectivamente me podría conectar a una base de datos cualquiera, a SQL Server o a cualquier otra y decirlo o podría decirle Activities Mayor no sé qué y ese fichero SSS, en este caso podría ser un ficherito Json y es un ficherito Json y ese ficherito Json lo podría leer directamente, de hecho, mirad, voy a hacerlo, voy a dejar de compartir esa pantalla y vamos a leer ese fichero Json, bueno, lo vamos a dejar para otro día, para el próximo día, ¿te parece Rubén? Que eso lo hagamos el próximo día, ahora os voy a compartir la pantalla completa, así desvelamos el misterio final y yo lo que he hecho, podríamos haber llamado a la API Red que hay por debajo de Power BI, tenemos una web en la que podemos enseñaros que está, no sé dónde está, una web en la que podemos probar esa API Red simplemente logándonos con nosotros y si la buscáis la vais a encontrar pero hay una forma mucho más sencilla, Miguel Escobar MVP tiene un conector personalizado que nosotros nos hemos instalado para hacer este evento y ese conector permite haciendo login en nuestro servicio que naveguemos dentro de los Workspace, dentro de los Gateways, dentro de la parte de administración y dentro de las funciones y si vamos dentro del mundo de las funciones que tiene, voy a añadir aquí un paso que es tal, pues tenemos GetData y tenemos la función EventActivityLog y cuando llamemos a esta función lo que vamos a conseguir es algo parecido a esto que estáis viendo aquí. He creado una tablita al principio que tiene aquí año, mes y día porque la API en general solo devuelve datos de un día por aquello de la cantidad de datos que hay y además lo devolvería paginado y lo que he hecho es, eso lo soluciona el conector y además lo que he hecho aquí es a partir de ese momento que ya tengo la funcionalidad he llamado a la función EventActivityLog del conector pasándole la variable año, mes y día y después eso me genera una tabla para cada uno de los días que contiene los datos y entonces aquí podemos hacer cosas como filtrar la operación y por ejemplo ver Rubén que que miro las veces que me han mirado un informe por ejemplo un informe por ejemplo y entonces aquí tengo este View Report y fijaos es lo que contaríamos como por ejemplo clics cuando veíamos en el cuadro de mandos cuántos clics pues serían los clics a un informe o a un dashboard o a un informe de paginado esos serían nuestros clics claro y aquí tenemos el tipo de usuario qué usuario lo ha hecho que esto lo tendríamos que relacionar obviamente con una tabla en la que tuviéramos quién es el usuario desde qué carga cómo se llama el User ID aquí has sido tú campeón el que has hecho esto desde qué IP con qué navegador qué actividad ha hecho cómo se llamaba el ítem en qué workspace está cómo se llamaba el objeto en sí que ha hecho cómo bueno y hay aquí un montón de datos más que nos van a servir para analizar el dataset el report name el dataset ID report ID etcétera etcétera que vamos a poder relacionar incluso la capacidad en la que se ha hecho e incluso hay alguna ocasión dependiendo del evento que puede ser que alguno de estos campos nos esté devolviendo a su vez una tabla que tiene más información de detalle todavía sobre lo que estamos haciendo qué conseguimos con todo esto control total sobre las cosas que se hacen Rubén nos ha puesto al principio un informe que es el informe terminado después de obtener toda esta información pero al final todo se basa en los datos que están aquí y podemos hacer esa gamificación de la que hablábamos podemos hacer esa monitorización de el uso de mis sistemas de Power BI a través de lo que nos está devolviendo esta API voy a dejar de compartir Rubén compartes tú correcto porque cuál es el problema de esta API en sí o sea cómo haríamos ahora subiendo este conector que es un conector custom que tenemos en Power BI de Miguel lo habilitaríamos en Power BI y directamente podríamos con la carga incremental mantener un histórico ¿verdad? o podríamos hacer data flows claro ahí le has dado como el servicio solo almacena 30 días el reto es poder almacenar el resto de las cosas en nuestro caso podríamos hacerlo utilizando Power BI Power Query Online o sea data flows de tal manera que tiene una funcionalidad en la que tú puedes enganchar esos data flows a un Azure Data Lake Storage y el resultado de cada ejecución de esa llamada se guardaría como un fichero CSV en ese Azure Data Lake Storage que luego al final sería para ti el origen de datos pero todo eso si nos queremos quedar exclusivamente en el mundo de Power BI lo cierto es que en el mundo enterprise hay más herramientas y más herramientas que ayudan a mejorar la experiencia de desarrollador de eso y una de ellas es Data Factory sobre todo hay una cosa en concreto que es un pelín más complicada de manejar cuando hablamos cuando llamamos a APIs y es cierto que Power BI funciona espectacular con el 99% de los orígenes excepto con APIs con APIs funciona bien funciona pero hay cosas que todavía no se lleva tan bien por ejemplo la paginación ya hicimos una charla Miguel y yo de cómo de a qué problema nos enfrentamos cada vez que hablamos o trabajamos con un API en cuanto a temas de autenticación en dos pasos paginaciones y demás que lo complican un poco todo y hay tecnologías que sí que lo hacen de una manera mucho más fluida directamente en la tecnología sino como Data Factory inspirado en eso Rubén hice unos vídeos en el canal de YouTube de cómo hacer bucles en Power Query que en principio no están soportados de forma nativa y lo cierto es que no es una funcionalidad para principiantes ni muchísimo menos es una funcionalidad bastante avanzada tiene una complejidad técnica pues que a lo mejor no tiene sentido para algo tan entre comillas tan importante o tan sencillo como leer los datos de los que tenemos que importar a nuestros sistemas ¿no? Y si en vez de esto lo que hacemos es utilizar otras herramientas y otras plataformas que tenemos en Azure que están muy bien también está muy bien tenerlo todo en Power BI pero también está muy bien aprovechar lo bueno de cada cosa ¿no? Como Data Factory lo vamos a guardar en un Data Lake generación 2 y eso ya va a estar disponible para Power BI si lo quiere leer o para nuestro Synapse si lo queremos utilizar encima es para cualquier otra cosa o para cualquier Lake House y demás con lo que queramos integrarlo ¿no? Y para eso vamos a utilizar Data Factory ya tengo una storage account aquí creada que es un con un Data Lake generación 2 tengo mi Data Factory y quiero llamar a esa API que estaba llamando Miguel y automatizarla esa API para empezar si la queremos de alguna forma automatizar tenemos que darle una serie de permisos se suele hacer con un service principal que tenemos en Azure y al cual hay que darle hay que decirle que puede ejecutar esa API ¿no? ¿cómo hacemos eso? creamos ese service principal en nuestro Active Directory en aplicaciones lo tenemos por aquí estaría el service principal por aquí luego lo metemos en un grupo de Active Directory y al irnos a Power BI una de las opciones nuevas que salió hace muy poquito es yéndonos en el portal de administrador en el tenant si buscamos por aquí API vais a ver cómo permitir el service principal para que pueda leer todas las APIs de administración ¿no? y le vamos a decir que sí a este grupo y ese grupo es el que dentro tiene esa esa app ¿vale? y con esa ya podemos utilizarla dentro de Data Factory voy a utilizar un template que ya está hecho por uno de los mvps que es por just donde lo podéis bajar es muy sencillo pero a la vez bastante didáctico donde directamente lo que lo que hace es como la API de Power BI tiene unas limitaciones que solo puedes llamarla para el mismo día directamente hace un bucle en Data Factory en un pipeline de Data Factory día a día va llamando a esa API tan sencillo como eso un bucle como tenemos aquí un for each donde tenemos una variable que es perdón un parámetro que es el número de días que queremos ejecutar y dentro cada vez que hacemos ese bucle hay una actividad que lo que hace es llamar a la API y el resultado del Jason que ha enseñado a Miguel guardarlo como un fichero nuevo en nuestro Data Lake Storage generación 2 ¿vale? ¿dónde está llamando a esa API para que veáis que esto no tiene que esto no tiene truco tiene dos orígenes el del origen rest vale que os lo voy a enseñar aquí este origen rest está llamando a las a la API lo tenemos por aquí de power bi ¿vale? esta es la administración no exclusivamente la de actividad pero ahora vais a ver que dentro del bucle dentro de la actividad llama exclusivamente a la función del activity log vale esto lo hace como por así decirlo como la base la base de la url que vaya más es la misma diferencia esto es un link a services es lo mismo que cuando te conectas a una base de datos tú te conectas a un servidor y luego ya vas a una base de datos y a una tabla pues aquí nos hemos conectado al entorno de ejecución y luego ya iremos a la función en concreto que queremos usar ¿no? y por otro lado lo que vamos a hacer es utilizar el data lake storage o de nuevo lo mismo un puntero a un data lake storage que tenemos aquí ¿vale? que está habilitado con todo el tema de la jerarquía para que luego funcione bien en tema de rendimiento con spar y con tecnologías de big data ¿vale? porque al final esto es compatible con hdfs y demás ¿vale? entonces tenemos esto estos dos orígenes y lo que va a hacer vuelvo otra vez al pipeline se va a conectar a se va a conectar a la api de administración y va a ejecutar lo que hemos dicho la función de activity log ¿vale? de nuevo me vuelvo a la actividad aquí vais a ver cómo en el origen se conecta a este data a este dataset que está conectado al api rest le llama al activity events que es exactamente la función que te devuelve todos esos logs y el único para los parámetros que tenemos que poner son desde hasta y ese desde hasta básicamente lo va a utilizar del loop de ese día en concreto está diciendo para el día de hoy menos un día para el día de hoy menos dos días es una función automática menos un día menos dos días menos tres días y lo va sacando desde ahí siempre va desde hoy hasta hacia el pasado en este que en esta función podríamos hacerlo también nuestros propios rangos esto esto hace una llamada get y lo más importante que hemos dicho automáticamente si el resultado fuese muy largo la api te devuelve una propiedad que te dice continúa por aquí y lo que tenemos que hacer que es una de las complejidades es volver a llamar a la api pero con ese valor diciendo quiero continuar desde aquí para que me siga dando resultados ¿vale? esto es una de las buenas prácticas que tenemos en el mundo de las apis ahora de trabajar con ellas cosa muy complicada de hacer es de ejecutar en Power BI pero aquí es tan sencillo como ponerle el campo que tiene ese valorcito y ya está lo hace automáticamente no hay que la funcionalidad la funcionalidad pagination rules que es realmente lo que hace es abstraernos de ese infierno que es tener que acordarnos de por donde íbamos volver a llamar mantener el contexto ese tipo de cosas efectivamente y el resultado del JSON lo va a guardar en nuestro data lake y en este caso va a crear una carpeta en concreto y de manera jerárquica va a guardarlo por pues eso por mes una carpeta para cada mes el 3 el 4 el 5 el 6 una carpeta por cada año podríamos tener incluso una carpeta por día y demás que luego mejora a la hora de filtrar a la hora de por ejemplo cuando hacemos todo el tema de la eso realmente es una de las prácticas más interesantes cuando tenemos almacenamiento en Azure Data Lake en Data Lake Storage porque hay funciones que te dicen devuélveme lo que está en esta fecha y entonces digamos que es como una especie de web que tú puedes poner en distintos sistemas si por ejemplo estás utilizando signups con Polybase hay funciones específicas para hacer ese tipo de cosas de tal manera que podrías dejar esto con Polybase tener una tabla una una función que se conecte a esos ficheros JSON directamente y para ti tú lo verías como una tabla directamente en el en el serverless pool o en el o en el dedicated pool de signups analytics pero digo esto desde signups pero me da igual desde Spark me da igual desde Azure Databricks o desde cualquier cualquier tecnología de Big Data utiliza este tipo de ayuda para poder filtrar y utilizar metadatos para filtrar y tratar menos datos que al final cuando hablamos de volúmenes tan grandes lo mejor siempre es centralizar el tiro a lo que quieres ¿no? Claro Voy a lanzarlo mientras voy a lanzarlo mientras en el trigger lo lanzo ya le voy a decir 30 días Genial y mientras tanto podemos comentar mientras que se ejecuta porque al final está llamando una API que es un servicio de redes etcétera y puede estar un ratito ya aprovecho yo para criticarte ¿no? En el sync en el destino de tu ahora me dejará en feo y habrá terminado ya en el destino has puesto un fichero JSON pero podríamos haber puesto un fichero parquet y de paso el sistema habría comprimido el archivo con el formato snap y este que tiene parquet o con el que o con gzip o con el que hubieras elegido ¿no? Y ahora parquet está disponible dentro de Power BI como un origen más exacto y eso haría que tuviéramos un momentito que me acaba de pitar el despertador diciendo que acabamos de cumplir 50 minutos exactamente 50 minutos exacto necesitamos dos minutos más estamos ya muy cerquita de terminar eso es y lo que quería decir con esto es que al final lo que nos importa es dejar el resultado en la en una data lake storage para tener acceso a esos datos y ahora los podremos hacer desde Power BI lo podremos hacer desde Signups Analytics o de cualquier otra plataforma de datos pero al final vamos a poder monitorizar la información tal y como decíamos ¿vale? Correcto bueno ha ejecutado se ha ejecutado bien ha salido aquí tenía una notificación pero creo que era una notificación antigua se ha ejecutado correctamente vamos a ir a nuestro explorer en el data lake storage vamos a entrar dentro del del file system que tenemos y vais a ver aquí como efectivamente por carpeta como hemos dicho de manera jerárquica tenemos 2021 el mes 3 o el mes 4 con cada uno de los días y todas las actividades que se han ido ejecutando como aquí esto es un tenant de prueba no tenemos suficiente como para hacer un una paginación vale pero se añadirían aquí directamente y esto que hacemos con esto pues lo que hemos dicho utilizarlo para lo que queramos en ese mismo power via que nos hemos traído nuestro log analytics con las tablas que queríamos podríamos también coger venirnos y aquí directamente decirle nuevo dato o tener datos de nuestro data lake y en el data lake aquí directamente nos vamos a conectar y voy a ver vamos a poner la url del data lake con todo lo que sería la estructura carpeta que queremos le decimos ok ya tengo también mi aquí o sea la clave por lo tanto no me lo va a pedir sí que hay que hacer una cosita es interesante a la hora de optimizar este tipo de procesos aunque sí que va a utilizar el utilizar la jerarquía de carpetas para hacerlo más rápido el procesamiento hay una propiedad dentro del punto data lake es interesante utilizar que es el voy a copiar que ya vamos fuera de tiempo tengo por aquí la navegación para asegurarnos de que la va a utilizar vale la navegación por jerarquías a true para asegurarnos debería es más se habla de que lo van a añadir ya por defecto para que la utilice pero para asegurarnos por ahora va mejor y vais a ver cómo al hacer eso cambia la forma en la que se ha traído los datos vale y en este caso le digo vamos a entrar en la tabla vamos a entrar en abril por ejemplo le vamos a decir que queremos leer todos los ficheros en este caso justo exactamente lo que ha hecho Miguel fijaos que sin embargo la experiencia con Power Query en este caso es mucho más amigable porque al final hemos ido navegando por una estructura de carpetas y él solo nos ha hecho aquí un montón de cosas nos ha hecho funciones nos ha hecho transformaciones nos ha creado listas etcétera etcétera el formato del fichero JSON que nos está devolviendo es mucho más complejo en el primero de los casos el conector de Miguel Escobar es el que nos estaba ocultando toda esa complejidad y nos estaba devolviendo directo a una tabla en este caso no tenemos nada oculto nada de esa complejidad pero sin embargo Power BI Power Query nos está viniendo al rescate y nos está ayudando a que sea poco más que hacer clic 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 hidroqui hidroqui que dice Cristian entonces aquí llegamos expandimos como nuevas filas este JSON se complica en alguno de los eventos como ha dicho Miguel tiene subestructuras por dentro que bueno habría que dedicarle un poquito más de tiempo pero podemos decirle aquí directamente de traernos todas las columnas no son todas voy a traerme más vale voy a cargar todo toda la metadata y aquí directamente pues vais a ver exactamente lo que hacía Miguel con ese conector que lo ha hecho por nosotros voy a borrar los que no son nulos que eso también lo hace el conector y vais a ver pues eso pues todos los eventos que teníamos antes de ver el dashboard ver ver el informe exportar y demás vale esto ya nos lo traeríamos tengo ya aquí uno ya medio hecho un poquito un común segundo paso de lo que estábamos haciendo para que veáis que con cuatro cositas me traigo este dato lo enlazó a una dimensión tiempo lo enlazó una dimensión de hora por ejemplo y podríamos empezar a ver cositas como vale aquí hay gente que me está trayendo a ver cuánta actividad tenemos pues tenemos actividad para todos estos para todas estas operaciones se ha ejecutado en estas horas vale por ejemplo vale pero yo quiero ver mis clics no view report y veo que se ha ejecutado pues eso tenemos una para este día en concreto porque lo tengo aquí filtrado un segundín y hay otra cosa que me gustaría que enseñara Rubén y es quién está pasando de mi informe y se lo está descargando para que no con todo el trabajo que yo he hecho para hacer mi informe exacto vamos de repente al día 15 le hacemos clic al día 15 tenemos ahí un view report y de este dashboard en concreto vale con con windows 64 bits y todo esto pero luego además tenemos otro evento que es el export report que es el que hace que cuando vas a un visual exportar los datos vale y vemos que ha pasado como 20 segundos después es decir esta persona ha entrado ha pasado de nuestra cara de nuestro informe ha ido a la tabla que quería se ha bajado en excel y ha dicho adiós muy buena yo sigo con mi excel y que me da la cultura de datos y estas historias para otros vale este tipo de cosas son la que nos son las que podemos descubrir aquí y las que podemos sacar con cuadros de mando como esto a la hora de decir vale a lo mejor esa persona tiene una necesidad que no la cubre el dashboard no la cubre este informe interactivo porque vamos a hablar con esa persona y si quieres bajarte esos datos igual no es la mejor forma que vaya si lo bajes de este visual quizá te podemos dar dato acceso al analizar en excel o te podemos dar un informe paginado con los datos que necesitas y si por lo que sea esas son unas conclusiones excelentes Rubén y creo que efectivamente el mensaje este que hablábamos que queríamos dar que es que hay que monitorizar para bueno pues para poder hablar con conocimiento de causa queda totalmente demostrado que se puede hacer en este tipo de informes la conclusión Rubén conclusión final es que monitorizar y viendo que además hay ciertos eventos que se pierden es como decíamos el dato es el nuevo petróleo la monitorización de nuestra solución si queremos llegar a tener una experiencia perfecta al usuario es también petróleo y en este caso cuanto antes empecemos a tener este tipo de herramientas o al menos guardar el dato y ya veremos cómo lo mostramos y lo modelamos y demás que esa es la charla que haremos no Miguel hablaremos de KPIs cómo hacer el usuarios recurrentes usuarios que ya no han vuelto y tener por ejemplo un programa de mandarles un email y decirle oye qué pasa porque no han vuelto o tener usuarios nuestros top y decirles tú vas a tener las mejoras antes que el resto ese tipo de cosas nos lo da esto y eso lo haremos en otra charla pero ya tenemos el dato al menos guardado para poder transformarlo y nada hasta aquí la la charla nos hemos pasado seis minutos o sea que está muy bien sí en nosotros es casi casi un récord no creo que nos hayamos pasado tampoco nunca jamás en la vida ahí tienen nuestros datos de contacto rpertusa lopaz arroba gmail.com rpertusa en twitter mg arroba solidq.com o miguel egea en twitter estamos también en el canal de telegram que lo tenéis ahí power bay espanol y de nuevo gracias a los sponsors y cualquier cosita estaremos por el chat y por el canal de telegram así que muchas gracias a todos chao hasta luego adiós y y y y y y y